La historia de hoy es la de un hombre de 60 años que siendo conductor de un camión de basura se encontró unos libros, los recogió y desde entonces se dedicó a rescatar libros de la basura para llevarlos a las manos de quienes quieren leer pero no tienen con qué comprar los libros. Se llama José Alberto Gutiérrez y algunos lo conocen como el señor de los libros y junto a su esposa, Guzmari Gutiérrez, crearon la fundación La Fuerza de las Palabras para llevar libros y cultura a distintos rincones del país. Este trabajo les mereció un doctorado honoris causa de la Universidad de New York en Estados Unidos y hoy está aquí para contarnos su historia, así que acompáñenos a desandar sus pasos. Muchas gracias, don José, por acompañarnos esta noche aquí en La Libreta. Alfredo, muchísimas gracias a usted y a todo su equipo por la invitación. Muy feliz de estar acá. La historia de él es una historia de un hombre generoso que con apenas primaria logró crear un programa, un proyecto de cultura y de lectura que hoy ha llevado libros a más de 500 sitios. Entonces, quiero invitarlos a que recorramos la historia de este hombre y que empieza, como todas las historias, por preguntarle quiénes eran sus padres y dónde creció usted. Bueno, Alfredo, mis padres eran... Mi papá era cundinamarqués y mi mamá era oyacente. Crecimos... Yo cuando me reconocí que existía en este planeta, vivía en el suroriente de Bogotá, en el barrio La Nueva Gloria, un barrio muy humilde, ahí fue el origen de todo esto, porque mi madrecita todas las noches tenía unas cartillas que hoy en día las he rescatado en los libros que me han llegado, de Álvaro Marín, de voluntad, donde me leía todo un pilonón de cuenticos, todas las noches. Nos repetían los mismos cuentos y gracias a ella me enseñó a leer, me enseñó el amor por los libros y el encanto de la lectura, que gracias a ella es todo este legado. ¿Y usted creció en La Gloria? Por supuesto que sí. ¿Cómo era ese barrio hace 60 años? Ese barrio era un barrio humilde, tocaba caminar, de donde lo dejaba el bus tocaba caminar, eso parecía una zona rural y estaba sin pavimentar, eran casitas, había mucho verde, hoy en día todo está por lado, pero crecí en ese barrecito en el suroriente. ¿Y su madre a qué se dedicaba? Ella era ama de casa y ella nos cuidaba y fuera de eso, pues, no sé dónde sacaría esas cartillitas, pero nos iluminó nuestro humilde hogar gracias a la lectura y a los cuenticos y a todo lo que nos leía. ¿Y cómo era el núcleo familiar? ¿Era su padre, su madre? Y cuatro hermanos. ¿Tres hermanos más o cuatro? Tres, tres hermanos más. Y tres más. ¿Usted era el qué número? El mayor. ¿Usted el mayor? El mayor. ¿Y dónde estudió el colegio? Había una escuela, Altamira, hice mi primero o segundo de primaria, que fue hasta lo único que estudié porque luego nos fuimos a un pueblito que se llama La Florida, y nos la pasamos de allá para acá y ahí ya me descontrolé en el estudio y la verdad me dediqué fue a trabajar, era auxiliar de mi padre. ¿Qué hacían en La Florida, en Cundinamarca? ¿Por qué se fueron? Era una finca que tenía un tío y entonces nos fuimos a cuidarlas y allá estuve experimentando lo que es la naturaleza y el campo y ayudándole a mi mamá y a mi papá. ¿Y su papá para ese momento en qué se desempeñaba? Bueno, él fuera de hacer las cosas del campo, de pronto se iba a trabajar porque él trabajaba en construcción, entonces él nos dejaba allá y regresaba por allá cada ocho o quince días, entonces yo permanecía con mi madrecita ayudándole a traer leña y a cuidar a mis otros hermanitos y a cuidar una parcelita como de fanigada y media. ¿Estudió hasta segundo de primaria? Hasta segundo de primaria, sí. ¿Y a partir de ese momento usted con, digamos, nueve años tendría o ocho? ¿Qué edad tenía cuando llegó al colegio? Por ahí unos nueve, diez años. ¿Y desde ahí se dedicó a ayudarle a la mamá? Exacto. ¿Cuál fue el primer trabajo que tuvo? Mi primer trabajo fue aquí en Bogotá lavando carros. Fue mi primer trabajo.